Música Viene a su mando la escolta la más peligrosa que cuida la plaza Llega con la voladora y es como la sombra que cuida el señor Tiene el tiempo para el frente, la sangre valiente corre por sus venas Diez más diez, sumamente, veinte es el teniente, el que llaman el peca Música Siempre al servicio del jefe lo admiran, le temen por ser aguerrido Es Nayarit su tierra y es un sentinela adicto al peligro Cualquier comando la envidia porque entre sus filas quisieran tenerlo Con el diablo en la mirada no tiembla por nada es un todoterreno Música Cresa el nillo, cierra calles, caldados, llaves, mantengo el control Música Esta tiene mi palabra, respaldo su espalda, escudo y protección Huele a tu almora quemada, te subo de balas, te respira el miedo Un chamoco se descarga y su lanza granadas, escudo el fuego Música Elemento de alto riesgo efectivo y discreto porcentaje al cien Y con la mecha encendida es por la dinamita marca TNT Ocho de bares y escala entre los altos manos, robar las frecuencias Listos para lo inesperado, ya cualquier cuatro me dan reversa Música Máxima seguridad es la prioridad, no descuida detalles Cuando el jefe se festeja, se doblan alertas, nadie entra ni sale Es bonita y sinaloense, la banda amanece con el reto crispín El barrio de tierra blanca, mi segunda casa, porque ahí crecí Música Implementa operativos y limpia el camino para el señor Cuando aterriza la nave por llamado clave, le informa el convoy Cualquier orden la cumplimos para el trabajo vivo Y viceversa, no pregunten por el mes, ella tiene sorpresa Yo no soy ningún matón, mucho menos un doctor Me la llevo trabajando, como un buen agricultor Los hechos que yo he logrado, un libro me lo enseño Música Casi como un cirujano, yo trabajo con los guantes No acostumbro portar bata, ni tampoco una corbata Siempre porto un gombo y botas Dolce Gabbana Música Me la llevo en California, por ahí yo he de operar Para que pagar los pletes, si a mi me gusta sembrar La hierba que yo cosecho, es de pura calidad